Mi general Ángeles de Aguajare fue en el tiempo que estuvo en el activo un gran militar, un general reconocido por todos nosotros, un general con una preparación profesional excelente, un general de esos que a través de la carrera militar los ubica uno en algún momento y no se le olvidan porque siempre son ejemplo de lo que hacen o de lo que han hecho. Desafortunadamente enfrentó en algún momento alguna situación y la Secretaría de la Defensa no estuvo o aceptó el proceso o se desarrolló el proceso en contra de ellos, de varios militares. Él posteriormente sale de prisión y en la actualidad, ya en su situación de retiro, sigue por parte de nosotros siendo reconocido. Es una persona que no podemos olvidar todo lo que hizo en su carrera, todo lo que él dio a nuestra institución, no lo podemos hacer a un lado. Él participa en los eventos que hacemos con los generales retirados, él ha llegado a hacer algunas propuestas a la secretaría. No es una persona que le hagamos a un lado, los proyectos que a lo mejor en su momento él desarrolló, por ahí los tenemos en la secretaría.